Tu cuerpo es una copia de Venus que quité, que le diría a las mujeres, pero con amor debes pasar. Y llevas en tu alma la virgen al final, por eso es tu belleza de un milístico canto. Perfume de garderia, tiene tu boca. Perfume de garderia, tiene tu amor. Perfume de garderia, tiene tu boca. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.